En el otro extremo de Europa también se había dado un enfrentamiento abierto masivo. Las relativamente pequeñas fuerzas alemanas en el este de Prusia habían recibido la orden de mantenerse a la defensiva hasta recibir refuerzos del oeste. Pero Austro-Hungría, aliada de Alemania, tenía otras ideas. Para empezar, ya estaba envuelta en ataques contra Serbia. El jefe de Estado Mayor austríaco, el dinámico Konrad von Hotsendorf, contemplaba en el norte el vulnerable saliente creado por la Polonia rusa. Creyendo que los alemanes atacarían desde el norte, planeó un avance desde el sur para atrapar a los rusos antes de que estuviesen completamente preparados. Sin embargo, el ejército austríaco era un instrumento imperfecto. Si bien contaba con algún equipamiento adecuado, en especial su artillería pesada, en su contra tenía el estar compuesto por hombres de no menos de diez razas distintas y con diferentes idiomas. Los rusos también tenían una estrategia ofensiva basada en el saliente polaco. Un ejército atacaría desde el norte del saliente y otro desde el oeste para detener y destruir las fuerzas alemanas del este de Prusia. Otro ejército atacaría al sur, en la región austríaca de Galicia, para atrapar a las fuerzas austríacas al norte de los montes Cárpatos. El ejército ruso era el mayor de Europa, capaz de movilizar seis millones de hombres, pero también era demasiado incómodo. A pesar de disponer de unos cuantos coches motorizados, lo cual le daba la apariencia de un ejército moderno, la mayoría del armamento ruso era anticuado en comparación al de sus enemigos. Y el inadecuado sistema de ferrocarril suponía que la movilización y el despliegue fuesen lentos. La corrupción y la incompetencia eran habituales entre los oficiales más veteranos y poco se había aprendido de la guerra ruso-japonesa. La tropa estaba compuesta principalmente por campesinos incultos, pero valerosos y resistentes, cualidades que iban a tener ocasión de demostrar. El ataque austríaco sobre Serbia no salió de acuerdo a lo planeado. Un problema era que muchos de los soldados utilizados en este frente provenían de Bosnia y los mandos temían utilizarlos contra los serbios. Tras las dos últimas guerras de los Balcanes, los serbios, a diferencia de sus oponentes, estaban endurecidos por la lucha. Los serbios tenían otra ventaja, que el terreno favorecía la defensa. A menudo, los austríacos tenían que atacar colina arriba y solían perder el control ante las repentinas contraofensivas serbias. La ofensiva austríaca fue rechazada con un gran número de bajas. La superioridad de la artillería austríaca no bastaba para restablecer el equilibrio y en seis semanas los austríacos fueron forzados a replegarse tras la línea inicial. Las cosas iban un poco mejor en Galicia. Los ejércitos austríacos y rusos, ambos resueltos a combatir, se lanzaron literalmente uno sobre el otro. Lo que siguió fue una carnicería, pero los austríacos salieron peor parados y se vieron obligados a retirarse unos 160 kilómetros hacia el oeste. En el este de Prusia, los acontecimientos fueron más dramáticos. El primer ejército ruso cruzó la frontera la madrugada del 17 de agosto. Tres días más tarde, tras atacar los puestos avanzados alemanes, los rusos atacaron el grueso del octavo ejército alemán en Gumbinen, forzándolo a retirarse. El segundo ejército ruso, creyendo que el primer ejército estaba obteniendo una victoria decisiva, empezó a atacar el este de Prusia desde el sur. Por desgracia, el primer ejército no intentó continuar avanzando tras la batalla de Gumbinen. Entonces, el comandante en jefe alemán fue sustituido por Paul von Hindenburg, al que vemos a la izquierda, y por el jefe de Estado Mayor, Erich von Ludendorff, una combinación que demostraría ser formidable. Estos llegaron el 23 de agosto y descubrieron que ya había planes establecidos para atacar al segundo ejército ruso que avanzaba lentamente. Tres días más tarde, los alemanes atacaron. Su misión se vio facilitada inicialmente por la costumbre rusa de transmitir mensajes decodificados mediante sus primitivas radios utilizadas por el alto mando. Por lo tanto, los alemanes tenían una idea clara del despliegue y de las intenciones rusas. El ataque principal se lanzó contra el expuesto flanco este y los alemanes pronto estuvieron situados tras el grueso del ejército ruso. El segundo ejército ruso empezó a desintegrarse a medida que sus sistemas de mando y de control se veían envueltos en una creciente confusión. Finalmente, tras cuatro días de lucha, el segundo ejército había dejado de existir y los alemanes capturaron a miles de prisioneros. Von Hindenburg eligió el nombre de Tannenburg para su victoria en honor de un pueblo cercano con el mismo nombre en el que 500 años antes habían sufrido una derrota a los caballeros de la orden teutónica y consideró la victoria como una venganza. Durante todo este tiempo, la mayor parte del primer ejército ruso se había quedado donde estaba. Von Hindenburg estaba resuelto atacarlo antes de que les llegasen noticias del desastre de Tannenburg. Por lo tanto, sus hombres no tuvieron tiempo de saborear la victoria e inmediatamente empezaron a marchar hacia el noreste. Los rusos estaban cerca de la zona de bosques de los lagos de Masuria y era hacia este irregular terreno donde los alemanes pretendían conducirlos. El 7 de septiembre, los alemanes atacaron. Esta vez, sin embargo, una gran parte del ejército ruso consiguió escapar, aunque no sin sufrir muchas bajas y perder mucho tiempo. Los rusos se retiraron cruzando el río Niemen, dejando tras de sí una estela de destrucción. Los alemanes se contentaron con detenerse en la frontera.